A comer A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón Con pimienta y orégano y lechón y el arroz con jamón y tocino Para ponerle sabor a un buen fiestón y una bichuelita bien guisa Y un aguacatón como un melón y una bichuelita bien guisa Y un aguacatón como un melón y unos fideitos y unos frutifritos pa' picar Y después que le pongan salsa, salsa sabrosa, pa' que puedan bailar Que le pongan salsa pa' bailar, pa' bailar, que le pongan salsa Oye Si te quieres divertir Con encanto y con limón Solo tienes que ir Un verano en el Perú Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Y las mujeres decimos Un verano en el Perú Y aquí se goza mejor Un verano en el Perú Un verano en el Perú Un verano en el Perú Ay, la cosa se puso sabrosa Un verano en el Perú Que, que, que Tu verano en el Perú Tu verano en el Perú Timbalera te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar La timba timbalera te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y afina el cuero Repica fuerte Tu, tu timbalera Y sigue la clave Y ahí afina el cuero Repica fuerte Tu, tu timbalera Más timbal Para las rumberas Más timbal Pide la rumba Más timbal Para las rumberas Más timbal Para las rumberas Pero que más timbal Sí, sí, pero que más timbal Eso es lo que quiero Y que vivan las mujeres Para las rumberas Del Perú y del mundo Para las rumberas